Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Spring en el que estamos viendo la validación de formularios. De hecho, comenzamos a verla en el vídeo anterior y lo habíamos dejado a medias. Recordar que había cuatro pasos principales para conseguir crear una validación en nuestro proyecto y habíamos cumplido en el vídeo anterior el paso 1. Habíamos visto cómo agregar a nuestro proyecto las librerías de validación a través del Ibernate Validation. Vamos a ver ahora los pasos 2, 3 y 4. Vamos a completar estos tres pasos que nos quedan. El paso 2 es especificar propiedades a validar en la clase correspondiente. Habíamos mencionado el ejemplo en el vídeo anterior de obligar a que el usuario introduzca su nombre. Es decir, no se puede dejar el campo nombre vacío. Así que la propiedad a validar será la propiedad nombre dentro de la clase alumno. Vamos a ello. Bueno, pues en nuestro proyecto nos vamos a la clase alumno, nos vamos a la declaración de propiedades, nombre, apellido, optativa... Tenemos unas cuantas. ¿Cuál es la propiedad que debe tener la validación? El nombre, porque es lo que no queremos que quede vacío. ¿Y cómo agregamos esa propiedad? Bueno, pues justo delante, una línea encima de la declaración de esa propiedad, private string nombre, pues creamos dos anotaciones. Not null. Fijaos que Eclipse nos marca error porque debemos importar el Javax Validation Constraints. En el menú IntelliSense, voy a ver si lo saco otra vez, os va a salir esta opción siempre y cuando hayáis agregado bien las librerías del vídeo anterior a vuestro proyecto. Si no habéis agregado esas librerías, pues este paquete no es reconocido y os saldrá directamente el com, san y stack internal que no es lo que queremos importar ahora mismo. Entonces, bueno, pues importamos el Javax Validation Constraint y desaparece el error. Pero esta validación no es válida o no es funcional solamente agregando esta anotación de not null. Debemos agregar otra anotación que es la anotación size y lo hacemos debajo. ¿Para qué? Pues para especificar cuál es la longitud mínima que debe de tener el nombre y eso lo hacemos con esta instrucción min igual a 3. Con esto le indicamos que ese campo nombre debe tener una longitud mínima de 3 caracteres. Y además, también queremos que salga un mensaje en el caso de que el usuario lo deje vacío o introduzca un nombre de 1 o 2 caracteres. Bueno, lo voy a poner en mínimo igual a 2 porque estoy pensando ahora que a lo mejor hay nombres por ahí en el mundo extraños que tienen dos nombres. Creo que no hay ninguno que tenga una letra. Dos nombres, no, perdón, dos letras quería decir. Creo que no hay ningún nombre que tenga una letra en el mundo. A lo mejor me equivoco, ¿no? Pero bueno, lo voy a dejar en dos. Y luego como segundo argumento de este size, agregamos esta instrucción message donde especificamos entre comillas cuál es el mensaje que queremos que salga en caso de error en caso de que se incumpla la validación. Es decir, en caso de que lo deje vacío o que me introduzca una letra, nada más. Vamos a ponerle por ejemplo, yo que sé, campo requerido o el mensaje que queráis poner, ¿no? Bueno, pues fijaos que nos marca error en size también, importamos el paquete validation. Si os fijáis, pues nos ha importado lo que necesitaba utilizar, las clases necesarias, not null y size, ¿no? Si queréis prescindir de una de las líneas, pues ya sabéis, ponéis el asterisco, ¿no? Y perfectamente válido. Bueno, pues con esto, paso dos cumplido. Vamos al paso tres. El paso tres era especificar la validación en el controlador, si recordáis. Bueno, pues guardo cambios y nos vamos a nuestro controlador, que era en mi caso, alumno controller. En el controlador tenemos que distinguir, detectar cuál es el método que procesa el formulario. Yo lo llamé procesar formulario. Es decir, este es el método que es invocado cuando el usuario pulsa en el botón enviar del formulario. Y es aquí donde tenemos que especificar la validación que estamos construyendo. Cuando utilizamos validación, los resultados de esa validación, tanto si son positivos los resultados de la validación, como si son negativos, es decir, tanto si ha rellenado el nombre bien, como si lo ha rellenado mal, esos resultados se van a almacenar en un objeto de tipo binding result. La clase es esta, ¿no? Así que tenemos que construir un objeto de este tipo dentro de los argumentos del método procesar formulario. Es decir, a continuación de lo que tenemos, una coma, y el siguiente argumento de este formulario será binding result, y el nombre que le queramos dar, lo voy a poner una línea más abajo para verlo mejor, ahí está, el nombre que le queramos dar a este objeto. Yo lo voy a llamar, por ejemplo, resultado validación. Es decir, recapitulo, pulsamos el botón de enviar en el formulario, este método es invocado, pero antes de ser invocado, ya tenemos los resultados de esa validación. Es decir, ¿ha introducido información en el campo o nombre? Sí o no. Esa información, ese resultado de validación se guarda aquí, en este objeto. Es preciso, es necesario indicárselo a este método. El error que nos sale es porque debemos importar el paquete correspondiente. Aquí lo tenemos otra vez. Bueno, pues lo importamos. Y también hay que indicarle a este método procesar formulario que estamos utilizando validación. Y eso lo hacemos como primer argumento antes de model attribute, esta anotación, arroba valid. Y ahora, pues aquí importamos otra vez el paquete validation. De esta forma, le estamos diciendo al método, oye, mira, vamos a utilizar validación. Y los resultados de validación se guardan aquí, en este objeto. Y una vez que hemos hecho esto, debemos indicarle a este método qué hacer. Es decir, si dentro de este objeto hay errores, lo que debe hacer es devolvernos al formulario de registro. Que en mi caso se llama alumno registro formulario. Para que si te dejas el nombre vacío, no te deje avanzar y te devuelva el formulario constantemente hasta que introduzcas el nombre adecuadamente. Eso es lo que yo quiero que haga. Y en caso contrario, es decir, en caso de que este objeto no tenga ningún error, eso quiere decir que el usuario ha introducido la información correctamente, entonces es cuando me debe de llevar a este formulario, al de confirmación de registro. ¿Cómo hacemos eso? Facilísimo. Dentro de este método construimos un if, donde le vamos a preguntar si este objeto, resultado validación, tiene errores o no. ¿Y cómo lo hacemos? Pues resultado validación, punto. Pero validación bien escrito, porque si no, no me va a salir el menú IntelliSense. Resultado validación, punto. Y fijaros que aquí salen todos los métodos pertenecientes a la clase BindingResult. Y en estos métodos tenemos HasErrors. Si os dais cuenta, es de tipo Boolean. Podéis ir a la API de Spring a consultar esto si queréis, ¿no? Pero lo tenemos aquí en Eclipse. Es de tipo Boolean. True, si hay error. False, si no lo hay. Así que si le decimos HasErrors a secas, aquí es como si le dijéramos igual a True. En caso de que esto sea verdad, lo que tienes que hacer es devolverme al formulario de registro. Es decir, return alumno, a ver si lo escribo bien, registro formulario, entre comillas, sin extensión. Y en el caso contrario, else, es decir, en el caso de que no haya errores, lo que tienes que hacer es devolverme el formulario de confirmación de registro. Ya tenía la instrucción de antes. Es decir, return, confirmación, registro alumno. Ya está. Ya hemos cumplido el tercer paso. Nos faltaría el cuarto, pero fijaos, de momento, sin irme al siguiente paso, que sería el cuatro, esto ya debería de funcionar. Aunque al usuario, sin haber completado el paso cuatro, le dejaría un poco, quizás, ¿cómo decirlo? Sin saber qué ha pasado. Pero bueno, vamos a probarlo ya. Es decir, guardamos cambios en alumno, guardamos cambios en el controlador y ejecutamos el proyecto. Bueno, un café y tres paseos después de haberle dicho botón derecho run as run on server, aquí tenemos el proyecto en ejecución. Bueno, pues pulso ir al formulario de registro. Bien, si yo introduzco un apellido, karate, barcelona, inglés, y le doy al botón de enviar, tener en cuenta que me he dejado el nombre vacío. Pues mirad, le doy al botón de enviar y me da un estupendo error. Pero esto es porque soy un patán, como bien sabéis, y escribo mal. Porque le he dicho que, en caso de error, me devuelva a alumno registro formulario. Y es formulario. Entonces, bueno, pues voy a corregir este error. A ver, aquí, formulario, lo he escrito mal. Formulario. Bueno, guardo cambios, vuelvo a ejecutar. Voy al formulario de registro, nombre vacío, apellido, mira, voy a introducir aquí cosas al azar, tal, tal, tal. Bueno, le doy al botón de enviar y fijaos como no ocurre nada. Le he dado a enviar, pero no salgo de aquí. Le doy otra vez. No salgo. No salgo. ¿Qué es lo que falta? Parece que está funcionando, ¿no? Lo que falta es, cada vez que le dé al botón de enviar, que salga aquí un mensajito, ¿no? Y diga, campo requerido, o debes introducir el nombre, bueno, el mensaje que hayamos determinado anteriormente, ¿no? Si yo introduzco un nombre y le doy al botón de enviar, ahora la información sí que se envía y me lleva a la confirmación de registro. Es decir, está funcionando a la perfección, solamente nos falta incluir aquí el mensaje de error. Y eso, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues cierro, detengo el servidor para no consumir memoria de mi ordenador ya bastante reventado. Nos vamos al formulario de confirmación de registro. Y aquí, de confirmación de registro... No, perdón, de registro de formulario, ¿no? Debemos detectar dónde está la etiqueta del cuadro de texto nombre, en alumno registro formulario. Y yo la tengo concretamente aquí. Bueno, pues justo debajo, o a continuación, me da igual... Por cierto, no tiene por qué salir a la derecha, ¿eh? Puede salir debajo. En el caso de que queráis que salga debajo, incluir un br, un salto de línea, y luego, pues, lo que voy a escribir yo, ¿no? Aquí introducimos lo siguiente. Form... Dos puntos. Errors... Y el path del cuadro de texto. Path igual, a comillas, nombre. Y aquí, pues, se cerraría la etiqueta. No sé por qué no me ha salido el menú IntelliSense. Lo normal, si estáis utilizando Eclipse, es que al introducir el corchete angular form, salga el menú IntelliSense y podáis escoger esto desde el menú. Pero bueno, yo lo tengo así. Con esto, le hemos indicado que este cuadro nombre debe de llevar un error en caso de cometer un error en validación, ¿no? ¿De dónde coge el error? El error lo va a coger de lo que especificamos en alumno. Es decir, el error que va a salir es este. Es que no escribo una palabra bien, ¿eh? Campor requerido. Bueno, pues ahí. El error lo va a coger de aquí. Bien, pues, guardo cambios en todo lo que he hecho. Vuelvo a ejecutar. Hago clic en ir al formulario de registro. Y ahora, cuando me salga el formulario de registro, bueno, introduzco apellido, tal, lo que sea, ¿no? Voy a dejarme el campo nombre vacío. Si le doy al botón de enviar, ahí está. Campo requerido. Este es el mensajito de error. Habitualmente esto sale en un color llamativo, ¿no? Bueno, pues esto ya son cuestiones que se salen de este curso. Si aplicáis un CSS, pues lo conseguiréis, ¿no? Lo voy a hacer yo rápidamente. Pero ya digo que esto no tiene nada que ver con el curso. Nos iríamos al formulario de registro. Y aquí, dentro de esta etiqueta, pues, antes del cierre, podemos aplicar un style, igual, comillas. Bueno, sin que me salga el menú. Esto es complicado, ¿no? Pero le digo color, dos puntos, red, ¿no? Guardo cambios. Vuelvo a ejecutar. Bueno, lo dejo vacío. Pulso el botón de enviar. Y ahora, como podéis ver, pues sale en rojo. Que queréis la letra más grande, en negrita, subrayado, me da igual. Lo metéis dentro del style, con propiedades CSS y ya está. Bueno, pues, ya hemos visto esta propiedad de campo requerido, tamaño mínimo con size. Bueno, si probáis a meter un nombre de un único carácter, veréis que también sale el error. En el próximo vídeo veremos algunos ejemplos más de validación. Por ejemplo, una validación de email, por ejemplo, que es muy utilizada, y otras validaciones. Pero con lo que hemos visto en este vídeo, si vosotros mismos os aventuráis a buscar un poquito las anotaciones correspondientes vía Google, pues vais a ser capaces de establecer la validación que deseéis, ¿no? Que os dé la gana. No vais a tener ningún problema. De momento, este vídeo lo dejamos en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis, podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos, tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube, ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos, tenéis la sección de cursos offline. Y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.